La delincuencia no da trego en Barranca Bermeja y los robos continúan presentándose sin importar lugar ni hora y mucho menos si son adultos o un niño. A plena luz del día un estudiante es víctima de los ladrones. Este video muestra el momento en que el estudiante llega del colegio a su casa y en la puerta de su vivienda es atacado por un hombre que salta de una motocicleta amenazando e intimidando al adolescente con lo que sería un arma de juego. No bastando con eso lo golpea llevándose su teléfono celular, mientras lo espera otro hombre que es el encargado de manejar el vehículo huyendo del lugar. El video que ya está en manos de las autoridades espera dar con la identidad de estas personas que tendrían azotados a varios sectores de la ciudad. La comunidad reitera el llamado a las autoridades para mitigar esta clase de hechos delictivos. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes que lleven al paradero los responsables de este nuevo robo que se presenta en el puerto petrolero.